Dile a la luna Que no se para Sabe dónde va Y te acompaña Solo ella sabe dónde vamos a parar Y el veneno de las nubes Que apaciguan al mirar Esas ganas que yo tengo de volar Cuando tú me mires otra vez Creo que me voy a enloquecer Cuando tú me mires otra vez Pero tú me mires otra vez Dile a tus manos que me derriten a la espera de palpar lo que tu voz emite Y en el conticino siempre me recordarás Y el veneno de las nubes que apaciguan al mirar Esas ganas que yo tengo de volar Cuando tu me mires otra vez, creo que me voy a enloquecer Cuando tu me mires otra vez Cuando tu me mires otra vez, creo que me voy a enloquecer Cuando tu me mires otra vez Cuando tu me mires otra vez, creo que me voy a enloquecer Cuando tu me mires otra vez Cuando tu me mires otra vez, creo que me voy a enloquecer Cuando tu me mires otra vez Creo que me voy a enloquecer Cuando tu me mires otra vez Que me derriten a la espera de palpar lo que tu voz emite Y en el conticino siempre me recordarás Y el veneno de las nubes que apaciguan al mirar Y el veneno de las nubes que apaciguan al mirar Cuando tu me mires otra vez, creo que me voy a enloquecer Cuando tu me mires otra vez, creo que me voy a enloquecer